Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxum, y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolens Series 4. Este diario de desarrollo no es que tenga especialmente mucha chicha, siguen presentándonos cosas del parche 1.1, concretamente nos van a enseñar tres nuevos grupos de ideas, ahora hablaremos un poquito de ellos, y como digo nos siguen presentando cosas del parche 1.31 que acaba siendo un poco parche atrapalotodo, en el sentido de que por un lado tocan el sudeste asiático, por otro lado tocan Norteamérica, también introducen novedades para todo el mundo con los grupos de ideas, parece que van a reequilibrar también el sistema naval del juego, en torno a las galeras, marineros, ese tipo de cosas, pero bueno, es un diario de desarrollo técnicamente importante, perdón, teóricamente importante, mejor dicho, pues nos presentan al equipo de Paradox Tinto, es el equipo que ya sabéis que está, es el nuevo estudio de Paradox afincado en Barcelona, y que está desarrollando, está continuando el desarrollo de Europa en el Series 4, es decir, no están trabajando en un nuevo proyecto, no están trabajando en nada secreto, siguen, van a seguir mejorando Europa en el Series 4, esto es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo de cara al futuro del juego, ¿vale? Y esto va bastante en la línea con la mentalidad que tenía Johan, que de hecho aquí lo tenemos al campeón, grande Johan, esto va bastante, bastante en la mentalidad de Johan de que por qué narices se van a hacer EU5 si pueden seguir mejorando EU4, ¿no? Que esto lo dijo en una conferencia, no sé si fue en la última Paradox con, pero en alguna fue, porque me acuerdo exactamente de que dijera esas palabras, ¿por qué coño deberíamos hacer EU5 si podemos seguir mejorando EU4? Y eso lo dijo en concreto con el EU4, yo pensaba que esa mentalidad se aplicaría, era de la compañía, ¿no? En el sentido de que también se aplicaría el resto de juegos de Paradox, en plan, van a seguir mejorando Crusader Kings 2, por ejemplo, porque mejor seguir mejorando Crusader Kings 2 que hacer un Crusader Kings 3, ¿no? Pero parece que es algo particular de Johan, el decir, voy a seguir mejorando el EU4 porque no hay motivo para hacer EU5 si puedo seguir mejorando el EU4, ¿no? Así que la compañía va a seguir con esto y poquito más. Vamos a echarle un vistazo rápido a las biografías de los nuevos diseñadores. Bueno, Johan ya lo conocemos todos, lleva trabajando en la compañía desde 1998 y ha sido estudio manager de Paradox durante 15 años y durante los últimos 5 años ha sido director creativo, ¿no? Dice alguna sobrada al principio del diario desarrollo, pero no quiero comentarla, ¿vale? Conocemos aquí también a Sonia Linares, hay bastante equipo español, o al menos me da la sensación de que son españoles por los nombres, ¿vale? Por supuesto, escriben en inglés. Dice que lleva trabajando en la industria unos 11 años, que le gusta mucho el deporte y que le gustan los dulces también y que se encarga un poco del lanzamiento de productos, de operaciones de publicidad y de servicios de desarrollo centrales, como son el ratio de edades, es decir, la recomendación de edades, la localización, la certificación y los envíos de primera mano. Vamos a tener por fin los textos bien escritos en un juego de Paradox, sería maravilloso. Además, esto viene de la mano de... bueno, aquí nos presentan a Alexander Ivánikov, que no sé yo si va a ser español, igual sí que es español. Dice que le gusta mucho Watchmen, es muy muy fan, también le gusta Factorio, el multijugador de Grand Theft Auto del GTA V, perdón, y Terraria. Y también le gustan mucho los animes y las series. De hecho, recomienda Jintama. Jintama, no sé si conoceréis este anime, es una absoluta pasada, tío, es de los animes que más me he partido el culo viéndolo, es bastante antiguo, pero es muy muy gracioso, es que tiene un humor que es... guay, yo me parto, o sea, yo creo que es el anime más gracioso del mundo. De hecho, no sé si es el top 5 de mejores animes según MyAnimeList, porque la gente es súper... la gente que lo ha visto es súper fan, y es como para serlo, tío. O sea, yo me acuerdo un capítulo en concreto, o sea, esto es un poco off topic, lo siento, ¿vale? Pero es que tengo que contarlo. Hay un capítulo en concreto que están en un baño, los varios personajes, que están todos haciendo sus necesidades en distintas habitaciones, y es que es un... es que es increíble, tío. O sea, yo creo que es de los capítulos de algo que habré visto en internet y que más me ha reído todo en mi vida, tío. Es increíble. Bueno, y este, por cierto, se dedica a... eh... Sertetslid, ¿no? Líder de tecnología en EU4. Sí, en EU4, dice que está muy contento de seguir trabajando. David Hodler, que va a ser líder artista, es decir, que va a hacer, pues, arte. Pintó el mapa de Imperator Rome, así que es bastante buen currículum ese. Imperator Rome, el mapa, es precioso. Ha trabajado también en Crusher Kings 3. Y ahora, bueno, pues, la han movido a Paradox Tinto. Me pregunto si todos los trabajadores de Tinto están en España, ¿sabes? Están en el estudio Barcelona. No lo sé, porque en principio tiene unas oficinas y tal, pero con el tema del COVID y tal, pues, entiendo que todos trabajarán desde casa. Así que supongo que alguno estará en Suecia, ¿no? O en su... o en su país. Así que, bueno, está bien. Bueno, Verónica Pazos, que... que la conoceréis seguro. Eh... hemos hablado alguna vez por Twitter y tal, y es una chavala súper maja, que creo que está haciendo el doctorado en Historia o algo así, pero bueno, ahora ha empezado a trabajar para Paradox. Y dice que es content designer, es decir, pues, gente que hace el... pues, yo qué sé, los árboles de misiones, eventos, este tipo de cosas, ¿no? Lo tipo que le da flavor al juego, que nos encanta, y que suele ser el motivo principal para comprar los DLCs, pues, ella se dedica a eso. Y dice que con suerte va a traer más contenido para nuestros países favoritos. Ya está Will Moran... bueno, pensaba que tenía el Twitter a mano, perdón. Está Will Moran ya reclamándole que haga de España un país OP. Así que, bueno, ahí tenéis al gran Will. Y... y bueno, pues, si hace España OP, perfecto, ¿no? Pero sería perfecto, pero priorizaría otros países, ya sabéis cuáles son. Aquí tenemos a Jordi Santiago, que es programador de gameplay, que se ha unido recientemente a Paradox Tinto y se está haciendo... se está familiarizando con el código, ¿vale? Tenemos aquí finalmente a Adrián González, que es programador de gameplay y que se dedica al código. Y dice que está... que si no... si no lo encontramos jugando y aprendiendo de DLU4, le podemos encontrar en Hallownest. Creo que Hallownest es el mundo del... del Hollow Knight, que se llama Boca Sucia o algo así. Ostras, igual me estoy confundiendo. Tuizant me suena de The Witcher y Caed Nua creo que también me suena de The Witcher, creo. Caed Nua. Ahora me vais a quitar el carnet de friki. Ah, no, es The Pillar of Eternity. Let's go. Y tú y Sand, sí que es The Witcher, ¿verdad? ¿Verdad que aquí no le he cagado? Sí, es The Witcher, es The Witcher. Porque como nunca he llegado a jugar lejos en el The Witcher, pues, se ve que es una zona preciosa y tal, pero yo no le he llegado a ver. Pero bueno. En fin, que están trabajando en el Europomerselis 4 y que van a conseguir otro content designer, que trabajará con Verónica, supongo, y que a finales de octubre contendrán a otro programador y que siguen reclutando artistas conceptuales y artistas de interfaz, ¿vale? Y un diseñador de interfaz directamente. Así que si se os da bien esas cosas, pues echad un vistazo. Que yo tengo entendido que en Paradox están muy bien pagados y tratan muy bien a los trabajadores. Lo que tengo entendido, ¿vale? Luego la realidad puede ser distinta, no lo sé. Y bueno, terminé el diario de desarrollo introduciéndonos tres nuevos grupazos de ideas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer primero las ideas aristocráticas. Vamos a leer primero las ideas aristocráticas porque estos nuevos tres grupos de ideas reemplazan a las ideas aristocráticas, ¿vale? Según el país con el que estemos jugando. Son un nuevo grupo de ideas para las hordas, otro nuevo para las teocracias y otro nuevo para los nativos norteamericanos. No sé si para todos los americanos, ¿vale? Tengo entendido que es solo para los norteamericanos. En fin, repasemos rápidamente que nos dan las ideas aristocráticas para que las tengamos en cuenta. Bueno, y las plutocráticas, que ya sabéis que son las exclusivas de las repúblicas. Pues al igual que las plutocráticas solo eran exclusivas para las repúblicas, pues estos tres nuevos grupos de ideas son exclusivos para otros grupos de... para otros tipos de gobierno, ¿vale? Venga, repasémoslo. Caballeros nobles, menos coste de caballería y más habilidad de combate de la caballería, menos coste de tecnología militar, menos... o sea, más cambio de autonomía mensual, más absolutismo anual, más 33% de manpobor nacional, recordemos que esto es brutal, menos uno de traición, de caída de traición del ejército y de la flota. Un diplomático extra y un líder sin mantenimiento, 20% de poder de manpobor de mercenarios, uno de asedio del líder y 10% de equilibrio de la nobleza. Y al terminarlas... El bonus es este, perdón. Uno de líder de asedio, de asedio para los líderes y 10% de equilibrio de la nobleza. Y ahora con esto vamos a echar un vistazo a los nuevos grupos de ideas a ver qué os parecen. En primer lugar vamos con la horda, ¿vale? 25% de poder de caballería está bastante bien, es potente, potencia la caballería, que es la unidad principal de las hordas, así que es interesante y está bien, no lo veo mal para nada. Y esto es el bonus, ¿vale? Esto es al completarlo. La primera idea es, señores de los caballos, 33% de caballería más barata. Esto me gusta, me parece bueno porque la caballería es bastante cara de hacer, ¿vale? Me gustaría que afectase también eso al mantenimiento, de hecho, creo que lo hace, no lo tengo claro. Pero está bien porque es que la caballería es muy muy cara de hacer. Más allá del sol, menos 10% de impacto de expansión agresiva está bien, también. Sobre todo para single player, para MP no tanto, pero para single player está muy bien, menos impacto de la expansión agresiva. 25% de unidad religiosa es brutal, de hecho esto comparado con las ideas de humanistas. Es un combo brutal para expandirse y que no tengas ninguna planificación por la unidad religiosa. Es absolutamente brutal. Menos 20% de atrición con no habrá hierba. Dres albinográs, entiendo que no quedará hierba, ¿no? Algo así. Supongo que hay tantos caballos que se la comen toda, ¿no? Pues 20% de atrición. Está bien y es interesante porque las estepas y tal, pues sabéis que no está muy desarrollado y es fácil que nos comamos atrición. Así que lo veo bien. Lealtad de la horda, menos 1 de unrest. Vigilantes de la ruta de la seda, 20% de poder de caravana. Está bien también si nos expandimos mucho. Esto está muy pensado para las estepas, como podéis ver. Un imperio magnánimo, dos culturas aceptadas y más. Lo veo muy brutal para single player, sobre todo incluso para ayudarte a hacer una conquista mundial o tener un mega imperio, tío. Lo veo bastante guapo en ese aspecto. En general no las veo muy brutales, en el sentido que yo para una horda esperaba que te chetasen muchísimo la caballería. Y es cierto que te la chetan con un 25%, con un 0,25% de poder. Está muy bien. Pero yo esperaba algo así como más ratio de caballería e infantería. Sería brutal. De hecho, porque creo que lo pierdes. Bueno, era un 10% con esto y ahora pasa a ser un 25%. Igual lo obtenemos con las políticas, porque las políticas creo que han dicho que son las mismas. Las policies lo que pasa es que no estarán aquí. Igual es con las policies, tío, pero esperaba algo más, tío. Que te chetasen un poquito más la caballería hubiera sido brutal, bajo mi punto de vista. Sobre todo porque no lo vamos a combar con las ideas nativas, que eso hubiera sido brutal. Lo veo muy bien para single player, para jugar con hordas. Lo veo muy, muy bien en ese sentido. Para BP no lo veo tan tocho. Y ya digo, espera que chetas un poquito más la caballería. Es lo que me hubiera gustado. Algo más de ratio, tío. Hubiera sido brutal. Un 10% más de ratio, algo así. Es que algo que pide mucho a la comunidad, que es un sueño húmedo, es llegar al 100% de ratio de caballería e infantería. Es decir, que puedas hacer un ejército de pura caballería. Sería brutal. Y que funcionase, ¿sabes? Que no se estampase. Sería increíble. El tema es que es lo que esperábamos que hicieran con esto, ¿sabes? Y no lo han hecho. Así que un poco bajón en ese aspecto. Siendo sincero, bajo mi punto de vista, un poco bajón. Era como el momento ideal para conseguirlo y no ha sido el caso. Así que un poquito de pena por ahí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ideas divinas. Estas estarán disponibles exclusivamente para las teocracias. Y el bono, por terminarlas, es más fuerza de misioneros contra herejes, de 1%, y más 10% de lealtad de la iglesia. Y si tenemos a los brahmanis de los hindús o de los musulmanes, 10% de lealtad. Es el estado de los clérigos en esas religiones, ¿vale? Eso es el bonus. La primera idea es ser siervos de Dios. Uno de devoción. Creo que ya solemos stackear bastante devoción, pero bueno, esto te lo facilita un poco más. Y quizá te permite no tener que tomar devoción en alguna de las reformas de gobierno. Eso está bastante bien. Por la gracia de Dios, menos 10% de daño recibido por fuego, por la puta cara. Está bastante guapo. Menos 20% de coste de líderes con amigos en lugares altos. También por la cara. Está bastante bien. Te ahorra bastante poder militar. Y más recordando que al crear líderes obtienes tradición de gratis. La carne es débil. 10% de moral. También está muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que son ideas militares. Lo veo bien. Esto es como más puntual, ¿no? Pero joder, el resto está brutal. La devoción es de momento lo peor, yo creo. El alfa y el omega. Menos 10% de coste de abrazo a una religión y menos 10% de coste de cambio cultural. Esto está muy bien, pero esto bastante sin más. Convicción del pecado. O perdón, de los pecados, creo. Menos 2 de malestar. Y... A ver, es brutal, ¿eh? 2 de malestar entero es brutal. Y 15% de manpower. Esto es muy bueno. No sé qué pensar en general. Están bien. Nos dan moral. Nos dan manpower. Y menos coste de líder y menos 10% de daño de fuego recibido. Y esto es brutal en late. Es muy, muy bueno. Pero no sé, ¿eh? A ver, está bien para las teocracias, supongo, con esto, con esto, ¿no? El unrest viene bien. Quieras que no para en cualquier partida viene bien. Menos unrest. Y esto sin más, ¿no? Menos coste de cambiar de religión. Menos coste de forzar religión, perdón. Vale, vale, vale. O sea, esto es forzarle religión a otros. Vale, esto dentro del roleo mola bastante. ¿No? Porque te va a ser más barato en las paces forzar la conversión. Y esto viene bien, ¿no? Para convertir culturalmente. Poco por la cara esto también. Pero, vale, no lo veo mal. No sé. No sé. Podrían ser mejores, lo que digo, pero no está mal. Y las indígenas. Me gustaría ver para quién están disponibles estos. Si solo van a ser para los norteamericanos o va a ser para todo el mundo. Quizás solo sea para los norteamericanos. No lo sé. Pero bueno, el bonus es un 25% más de expansión de las instituciones. Está muy bien eso. Seguramente estas tengan que ser tier obligatorio con los indígenas de primeras. Es solo pillar innovación, ¿no? Innovativas. No lo sé. En fin. Es simplemente teniendo el gobierno indígena. Entonces van a estar disponibles en África y todos estos sitios también. Que no sean una sociedad... Vale. O sea, realmente estarán disponibles para todos aquellos que sean indígenas, sin más. No hay que rayarse más. Vale. Tierras ricas de los indígenas. Más crecimiento del desarrollo tribal. Menos coste de desarrollo. Guerra irregular de los indígenas. Más atrición hostil. Constitución indígena más progreso de reforma. 0,25. Está bastante bien. Valentía indígena o valientes indígenas más 10% de moral. Más 20% de manpower. Esto con las reformas va a estar bastante roto, ¿eh? O sea, van a ser países bastante tochos. Unos 10% de coste de ideas. No me mola que sea tan tarde, tío. No me mola que sea tan tarde. Nah, 100% hay que pillar estas de primeras, ¿eh? Si eres indígena. Si eres indígena, 100% hay que pillar estas. Es top tier obligatorio, vamos. Están pensadas para ellos. Unos 20% de coste del warscore. Vale. Y el bonus, como digo, un 25% de expansión de la institución. Pues sí. 100% pensadas para los indígenas. Si jugamos en Norteamérica, va a haber que pillar estas de primeras. De militares. Creo que duele un poco porque sería mejor que fueran administrativas, pero bueno. En fin, bastante guapas las ideas. Sobre todo a nivel de flavor, ¿no? De que los países sean un poquito más especiales. Eso yo creo que es donde más gana. Con estos nuevos grupos de ideas introducidos. Y desde luego está bien. Pues nada, tengo ganas de ver qué nos trae Paradox Tinto en el futuro. Supongo que eventualmente será el estudio que se dedique en exclusiva al EU4. Sobre todo en cuanto anuncien el Victoria 3 y los subsecuentes DLCs de distintos juegos. Nada más. Gracias por llegar aquí, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.